Telefónica está con Jimena De Luigi, quien es la Directora Provincial de Ingresos Públicos. Jimena, buenos días. Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno. Feliz año. Feliz año. Gracias, igualmente, para ustedes. Bien, nos escucha bien, ¿verdad Jimena? Sí, sí, sí. Bueno, Jimena, el motivo de nuestra comunicación era para interiorizarnos un poco más sobre esto que ya está públicamente manifestado en todos los medios y para tener muy en cuenta el vencimiento de los impuestos que corresponden a patentes. Coménteme un poquito, entre otras cosas, digo, patentes. Bien, el próximo 15 de enero vence la primera cuota del año 2020 del Impuesto Inmobiliario Urbano y del Impuesto Automotor. Estas cuotas, en realidad, sus vencimientos originales operaban durante el periodo de agilamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, en razón de ello, es que se decidió en su momento realizar una prórroga hasta enero del año próximo, se decía en ese momento. Es por eso, digamos, que estas cuotas que vencían en ese momento van a vencer ahora y la semana que viene. Bien, bien, bien. ¿Cómo podemos hacer a aquellas personas que tenemos un retraso en las mismas? ¿De qué manera podemos acercarnos a una oficina y proponer un plan de pago? En fin, la situación está como para pedir un pequeño arreglo, ¿verdad? ¿Cómo hago? Bien, en realidad, está en vigencia el plan que con la ley 1032 del año pasado, en octubre, se comenzó a aplicar. Es un plan de regularización especial con una tasa de interés de actualización muy baja. Es bastante conveniente. En el caso del pago de contado, tiene un descuento de 50%. Igualmente, también tiene la posibilidad de hacer en cuotas para aquellas personas que no tienen, digamos, el dinero ya, pero lo pueden ir, digamos, pagando mensualmente. El plan de fatigiares se puede hacer a través de la clave fiscal del contribuyente y, como va a ser su caso, y si por ahí, digamos, cuesta el tema de la tecnología o de ingresar a las distintas páginas o a los distintos lugares para poder ir haciendo el plan, tenemos, digamos, un chat online disponible de 8 a 14 para que la gente pueda, digamos, meterse y consultar a los agentes de la BPC que trabajan, básicamente, en atender al público de manera virtual. Y si no, digamos, lo pueden hacer de manera presencial. Lo que sí, el tema de presencial implica previo a sacar un turno. Y, bueno, por ahí es el tema, el conseguir el turno para nuestras delegaciones porque, bueno, por protocolo no podemos permitir mucho ingreso de cambio de gente. Entonces, tenemos como limitado la cantidad de turnos que se puedan atender. Jimena, buenos días. Nicolás, le habla. No, justo le quería hacer una pregunta respecto a lo último, a lo que nos decía de, bueno, esto de cómo manejarse en cuanto a la pandemia. ¿Cómo es en ese sentido cuando quiere la gente ir a sacar el turno y se tiene que encontrar? ¿Cómo hace uno para sacar el turno, para poder ir a hacer los trámites? Y más o menos alrededor de, si sabe, alrededor de cuánta gente normalmente puede tener turno por día porque quizá uno está esperando para ir presencial, pero después sabe que solamente pueden ir cuatro personas por día por un tema de los distanciamientos y las medidas y no le conviene para nada. En realidad, en los turnos generalmente, bueno, se obtienen a través de nuestra página web www.btip.sanluis.org.ar Hay una sola parte que habla de turnos, ahí se selecciona la delegación, San Luis, Mercedes, Marlos, y el sector correspondiente. Entonces, generalmente los turnos van dependiendo también del personal que tenemos porque, bueno, tenemos mucha, digamos, variación, no solo por las vacaciones, que ahora han empezado, digamos, a partir de enero y hasta marzo tenemos vacaciones del personal, entonces también tenemos esta otra limitación a la hora de atender al público. Y sumado a la gente que es personal de riesgo, que directamente no está viniendo, entonces, bueno, por eso es que los turnos por ahí son variables. Generalmente se otorgan hasta dos turnos cada media hora, más o menos, por sector, así que tenemos varios sectores en la dirección. Muchas veces lo que se hace siempre que haya disponibilidad en el sector que se necesita, se deriva en los turnos. Es decir, si una persona por ahí, no sé yo, sacó turno en planta baja en atención al público y necesita hacer un trámite de ingresos brutos, consulta al sector y si el sector está disponible, obviamente deriva el turno hacia el área correspondiente. Eso, en cuanto a turnos, los turnos generalmente se están colocando en la página web para la próxima semana los días viernes por la tarde. Es decir, el día viernes a la tarde, más o menos 5 o 6 de la tarde, pueden ingresar y obtener turnos para la semana siguiente. Siempre estamos poniendo solamente una semana porque, digamos, obviamente tenemos que ir teniendo en cuenta si hay, por ejemplo, puede haber casos positivos y tengamos que aislar el sector o bien el departamento. Entonces, bueno, eso, digamos, genera que por ahí tengamos que cancelar turnos y la realidad es que preferimos cancelar los turnos de esa semana y no tuvimos dados con mucho tiempo de anticipación porque la gente después, vamos a tener problemas con la gente porque la gente se enoja. Es verdad. Jimena, ¿por qué dice impuesto automotor e impuesto inmobiliario urbano? ¿Por qué urbano? Porque únicamente los inmuebles están sobre el égido de las ciudades o de los pueblos. Lo que es el rural venció, comenzó a vencer en mayo, que ya no estábamos en aislamiento, digo, social obligatorio, y finalizó la cuota, la última cuota, digamos, todo el impuesto se pagó en el año de diciembre del año pasado. O sea, que está, lo que está dentro del égido, es decir, hay gente, mucha gente, sobre todo aquí en la costa de los Comechingones, que tienen lotes fuera del égido urbano, es decir, se entiende entonces que tiene que estar dentro del égido municipal al que corresponde. Pero... Sí, en realidad también tiene en cuenta las extensiones de tierra, es decir, obviamente un lote de 600 metros cuadrados que se toma como urbano porque es donde se va, digamos, a vivir, que es casa habitación, no puede ser una casa de veraneo. A diferencia de un rural que tiene que ver con hectáreas, podemos tener 20, 40, 60, mil hectáreas. Eso es, por eso recae el impuesto inmobiliario rural. Ahora a mí en lo personal me quedó en claro, porque, claro, yo tengo un terreno, por ejemplo, pero está muy alejado del centro de una de las localidades. Y se tomaría, yo lo tomaría como fuera de lo urbano. Sería íntegro... Exacto, pero está dentro de un loteo, digamos, cerrado, de un barrio en el cual tiene cerca otras parcelas. Sí, sí, sí. Entonces, por ese motivo es porque ya pasa a ser, digamos, al tener varias parcelas juntas en un mismo barrio, se toma como urbanismo. Claro, claro. Ahí me quedó más claro todavía. Bueno, Jimena, así que el 15, tenemos tiempo hasta el 15 de este mes. Exactamente. Para aquellos que no cancelaran la cuota 1 del año 2020, del impuesto inmobiliario urbano y del impuesto automotor, tienen tiempo hasta el 5 de enero para hacer el pago sin ningún tipo de interés. Bueno. Muchísimas gracias por la información y la comunicación, Jimena. No, gracias a ustedes por ordenarme este espacio y cualquier duda o consulta estoy a su disposición. Gracias. Gracias.